Dos personas lesionadas dejó un accidente que se produjo en Valentín Letelier con Lautaro entre una camioneta y una moto. La esquina está señalizada y con un campo visual muy amplio. Por caso de que se investigan, aún está en trámite este, sabemos que el motociclista con su compañera este, al parecer no habrían respetado que sea el paso, por lo cual se fueron posicionados por una camioneta y en este momento vamos a estar trabajando con el equipo médico, que se han trasladado al hospital para verificar el carácter de la lesión que los muchachos tienen en la motocicleta deben estar infectados por la camioneta. Se sintió bastante el ruido del choque, la frenada también fue bastante grande, gracias a Dios no le pasó nada a ninguno de los chiquillos de la moto y al conductor del vehículo también. Es una tarea pendiente en Linares, mejorar la conducción, respetar la señalización y evitar las distracciones.